¿Quiere tener dinerito extra para sus compras y pagar viles? ¡Entonces traiga toda su chatarra a Fort Bend Recycling! ¡Estamos orgullosos de tener un servicio completo! ¡Descargamos su reciclaje, lo pesamos y le pagamos cash! Están equipados para desempeñar trabajos de cualquier tamaño. Fort Bend está equipado para manejar reciclaje incluyendo acero, hierro, aluminio, cobre, latón, electrodomésticos. ¡Venga a Fort Bend Recycling! ¡Donde pagan más y descargan rápido! ¡Suscríbete al canal!